Para entender cómo y por qué las moléculas orgánicas reaccionan de una manera determinada y no de otra, empezaremos estudiando algunos conceptos clave sobre las moléculas orgánicas, comenzando por la teoría de la hibridación del carbono. Si hacemos la configuración electrónica del último nivel energético del carbono, vemos que sólo es posible que establezca dos enlaces correspondientes a los electrones hallados en el subnivel 2P. De manera más extendida, vemos la configuración electrónica considerando las posiciones X, Y y Z del subnivel 2P. Sin embargo, en la práctica vemos que el carbono es tetravalente. ¿Cómo se explica esto? Lo que ocurre es que un electrón del subnivel 2S salta al subnivel 2P, quedando de esta manera. Ahora existen cuatro electrones desapareados, uno en el subnivel 2S y tres en el subnivel 2P. Según la teoría de enlace, los distintos enlaces que establecería el carbono con esta configuración deberían ser de distinta energía, ya que el subnivel 2P y el 2S están a distinta distancia del núcleo. Sin embargo, vemos que en la práctica los enlaces que establece el carbono son equienergéticos, es decir, que tienen la misma energía. La explicación llega con la hibridación de los orbitales. Esto se refiere a que los orbitales que se forman no son ni S ni P, sino una mezcla entre los dos. Para efectos prácticos, los llamaremos orbitales SP. Finalmente, la configuración electrónica híbrida del carbono nos quedaría de esta manera. En general, la teoría de los orbitales híbridos plantea que se pueden combinar orbitales con tal de aumentar el número de enlaces posibles. De este modo, se pueden formar muchos compuestos que según la teoría tradicional de enlace no podrían existir. Recordemos que la hibridación de un elemento dependerá del número de átomos a los que esté enlazado. Si el carbono está enlazado a cuatro especies, su hibridación será de SP3, mientras que si disminuimos el número de ligandos a tres, la hibridación será SP2. Por último, si está enlazado a solo dos especies, su hibridación será de la forma SP. ¡Gracias! ¡Gracias!